Hola a todos, gracias por acompañarnos en el Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. Al hablar de innovación, muchos de nosotros asociamos el término a la modernización de la industria o a la búsqueda de cambios sociales. Pese a que existen muchos campos de trabajo para el término, la mayoría de veces la teoría supera el ejercicio práctico. Sin embargo, el día de hoy conoceremos el trabajo que desde la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá se viene adelantando para desarrollar soluciones concretas a los retos sociales u organizacionales. Para entender el trabajo del Lab 101 hablaremos en este programa con John Alexander García Camargo, quien es el líder del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Nuevas Tecnologías. Laura, muchas gracias por la invitación a este espacio y a todos los televidentes. Pues un gusto poder contarles un poco de lo que hacemos aquí en el Laboratorio de Innovación de la Facultad de Ingeniería. Bueno, iniciemos este programa preguntando qué es Lab 101 y cómo surge esta iniciativa. Bien, el Lab 101 es un laboratorio que se ha venido consolidando en los últimos años. Es un laboratorio adscrito, como lo habías mencionado, a la Facultad de Ingeniería de la sede de Bogotá y básicamente surge como un interés de la facultad y de la misma universidad en promover espacios y promover de cierta manera posibilidades distintas en la interacción que tenemos con otras entidades, con la sociedad y, por supuesto, al interior de la misma universidad, buscando generar nuevos mecanismos o nuevas formas de trabajo desde el punto de vista no solamente profesional, sino también tecnológico y, por supuesto, que buscamos que a través de la creatividad se fomenten nuevas formas de solucionar los retos que tenemos como sociedad y como universidad. John, yo quiero hacer una pregunta. Por supuesto, el término innovación busca generar, digamos, innovaciones también desde lo social, pero ustedes desde Lab 101 están trabajando una propuesta de tecnología para las personas. Cuéntenos cómo surge esa iniciativa y cómo ustedes la están desarrollando. Ese es uno de los principios fundamentales en los que hemos venido evolucionando el trabajo que hacemos desde el laboratorio y es entender que las tecnologías y las herramientas son esenciales, pero no son lo fundamental si no están acompañadas de programas o estrategias que faciliten a las personas su uso. De esa manera, para nosotros es demasiado importante, por no decir que es nuestra razón de trabajo, poder generar soluciones tecnológicas que faciliten el quehacer, de organizaciones o de la misma ciudadanía en su relación con entidades ya sean del orden público o privado y al interior de la universidad, fortaleciendo mecanismos de participación, diálogo y de fomento a la creatividad y a nuevas formas de trabajo. John, ustedes en Lab 101, pues por supuesto vienen adelantando diferentes proyectos. Quisiera que nos contara algunas experiencias que ustedes han tenido. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, del proyecto Bogotá Territorio Inteligente. ¿Cuál es el papel que Lab 101 tiene en este proyecto? Gracias por esa pregunta. Bogotá Territorio Inteligente es una iniciativa que surge desde la Alta Consejería Distrital de TIC, encabeza pues de la Alcaldía Mayor de Bogotá y que básicamente pretende no solamente identificar aquellos aspectos o de cierta manera cómo las personas y las localidades interactúan alrededor de su territorio, sino cómo esa interacción se puede volver inteligente precisamente apalancándose no solamente en herramientas, sino en mecanismos que permitan una toma de decisiones mucho más enriquecida a las entidades públicas, pero también a la ciudadanía tener espacios de interacción que justamente a través de tecnologías como pueden ser las tecnologías 4.0, con el análisis de datos o con mecanismos de participación puedan interactuar de una forma mucho más directa, efectiva y transparente con sus gobernantes, en este caso pues la ciudad de Bogotá. Nuestro rol básicamente fue el de acompañar por un lado el levantamiento de información que permita entender a Bogotá desde una lógica de territorio inteligente y por otro lado poder trabajar con la ciudadanía para entender esas necesidades o retos que desde su propio contexto permitan enriquecer posibles soluciones que desde la administración pública puedan ofrecerse a estas comunidades. John, nosotros hemos escuchado hablar también del primer sandbox regulatorio en comunicaciones en el mundo. Por favor cuéntenos de qué se trata, cuál es el acompañamiento que la UNAL tiene en este proyecto y de manera particular cuál es el ejercicio que viene haciendo LAB 101 en este proyecto. Laura, esta es una de las iniciativas creo yo más exitosas en los últimos años y pionera en el mundo. Lo voy a explicar en palabras muy sencillas para que toda la audiencia lo pueda entender. La Comisión de Regulación de Comunicaciones hace aproximadamente unos dos años fue reformada a nivel de la forma en que venía operando de manera que se convirtió en lo que ahora se conoce como un regulador convergente que pretende generar directrices y normas para por un lado lograr que el mercado sea dinámico el mercado de las comunicaciones, entendido esto no solamente como los operadores tradicionales como Claro, Tigo, Movistar, etcétera, sino también todo el sector de contenidos audiovisuales como los que se emiten en televisión por poner un ejemplo. ¿Qué pasa con esto? Como todo este sector es demasiado dinámico y avanza muy rápido pues el regulador tiene que encontrar mecanismos en los cuales pueda de cierta manera no coartar justamente posibles innovaciones debido a que la regulación actual no lo permita. En ese sentido, la Comisión propuso este sandbox que literalmente el ejemplo clásico es una arenera, como en donde juegan los niños, donde tenemos un espacio controlado donde estas empresas pueden proponer posibles proyectos innovadores que con la regulación vigente no podrían llevar a cabo y la Comisión les da un periodo de hasta 12 meses inclusive prorrogables por un tiempo adicional para que allí puedan hacer sus experimentos. Al final del ejercicio, ¿qué se pretende? Por un lado, que la Comisión pueda regular y mejorar su regulación para fomentar la competitividad y la transformación digital en el país desde sus competencias y también permitir a las empresas darse la posibilidad de experimentar en, de cierta manera, procesos bien controlados pero que a partir de esos resultados se pueda decir al final del ejercicio hombre, esto si nos hubiésemos esperado dos o tres años a que la Comisión lo hubiese visto tal vez el sector no avanzaría de la manera que quisiéramos que avanzara en el país entonces es literalmente como una carrera entre que la regulación me impide innovar entonces busquemos que la regulación a sí misma se innove a partir de proyectos y soluciones que propongan las empresas y nuestra labor es de acompañamiento a esta iniciativa y de fomento también a que se presenten empresas en el sandbox regulatorio de la Comisión ¿Esa es una convocatoria o cómo funciona esto para las personas que sean interesadas en este proyecto? Claro que sí, el objetivo fundamental es que las empresas que son reguladas por la Comisión se presenten a esta convocatoria la convocatoria va a estar abierta a partir del próximo 5 de abril y para todos los interesados se pueden presentar en diferentes modalidades a través de alianzas o a través de proyectos en los cuales se presente uno de los operadores que son regulados por la Comisión o las mismas empresas de manera individual lo podrán hacer y el objetivo es recibir la mayor cantidad de proyectos para que a partir de eso se puedan evaluar y decidir cuáles y es una decisión que toma la Comisión a través de los mecanismos que tiene allí habilitados en esta convocatoria cuáles pueden pasar a esa fase de experimentación este año y cómo se va a hacer el acompañamiento y seguimiento para ir evaluando conjuntamente la evolución del proyecto y los beneficios que va a tener a los usuarios yo creo que eso es algo muy clave y por eso esta alianza entre la universidad y esta entidad es yo creo que una de las cosas más innovadoras que ha habido en los últimos años es que precisamente nosotros como academia y la entidad como regulador generan mecanismos que permitan a estas empresas innovar y que esas innovaciones ojalá al final del ejercicio redunden en beneficios para los usuarios y para justamente mejorar esa relación entre los usuarios y los operadores de comunicaciones Bien John, uno de los proyectos que puede llamarle la atención a los colombianos en general busca analizar y caracterizar la innovación pública en algunas regiones del país ¿dónde y cómo se desarrolla ese proyecto? Ese proyecto es un proyecto que lidera el Departamento Nacional de Planeación y es un ejercicio en el cual en conjunto con ellos nosotros hicimos un estudio en la región central de Colombia para quienes no conozcan, yo tampoco lo conocía Colombia está dividido también en unas regiones que se llaman regiones administrativas especiales conocidas como RAP en nuestro caso, la Universidad Nacional y el Laboratorio apoyó al DNP a hacer ese estudio de barreras a la innovación pública en nuestra región central que está conformada por Boyacá, Cundinamarca, Bogotá los llanos orientales como Villavicencio y Meta, Huila y Tolima y ese proyecto lo que busca es lograr entender una problemática que lleva muchos años y es cómo estas entidades públicas pueden generar innovación y valor agregado a sus ciudadanos que es en últimas a quienes se debe la administración pública en general a través de entender cuáles son esas barreras o esas dificultades que tanto los funcionarios como las instituciones se enfrentan en el quehacer diario para precisamente fomentar procesos disruptivos y en ese ejercicio nosotros lo que hicimos fue hacer un análisis en todas estas regiones y poder empezar a caracterizar y entender un poco mejor justamente cuáles son los diferentes niveles o barreras que dificultan o hacen un poco más difícil romper esas brechas de innovación pública en el país Precisamente, John, de acuerdo a ese trabajo, cuéntenos qué diagnosticaron ustedes cómo están las entidades del país hablando de innovación pública El estudio que hicimos para la región central evidencia que si bien existen avances creo que algo que uno podría percibir es que ciudades como Bogotá tienen un índice de innovación pública alto sin embargo queda mucho camino por recorrer no solamente en las diferentes regiones tanto municipios como departamentos en su conjunto y precisamente lo que buscamos allí fue también empezar a identificar iniciativas que surgían desde las mismas entidades y que respondían a una característica común y era, tenemos una problemática pero con las herramientas institucionales actuales no es posible resolverla por diferentes circunstancias o legales, como lo mencioné anteriormente en el tema del sandbox o de organización propia de la entidad o inclusive a veces de misionalidad de la misma entidad y en ese sentido lo que queremos empezar a fortalecer, a generar son diferentes ejemplos de cómo estas entidades pueden empezar a superar esas barreras y cómo se pueden empezar a generar mecanismos desde la misma cultura organizacional hasta la forma y el quehacer diario de estas entidades y de las personas por eso al principio decía que para nosotros es fundamental el tema de las personas como motor y como corazón de una organización para generar esas transformaciones que el país requiere y por supuesto que la ciudadanía día a día nos demanda cada vez más John, ¿podríamos decir que Colombia es un país digital e innovador? sí, sí podríamos decir que Colombia es un país digital e innovador por supuesto hace falta recorrer un trecho importante sin embargo en diferentes estudios internacionales y también en estudios nacionales se ha visto que el país cuenta con dos características claves la primera es que en general estamos convencidos que las tecnologías de la información y de las comunicaciones son un mecanismo que posibilita o facilita ciertas interacciones entre las personas ya lo vimos en la pandemia pero que también somos un país que tiene muchos problemas y que esa misma riqueza de problemas nos invita a generar soluciones y mecanismos alternativos para solucionarlos yo creo que Colombia es un ejemplo en el mundo en muchos ámbitos precisamente porque a partir de sus propios contextos somos nosotros mismos quienes buscamos unas soluciones muy particulares pero que seguramente también pueden ser replicadas en otras situaciones a nivel mundial Bueno John, hemos llegado al final de este programa gracias por acompañarnos y dejarnos conocer el gran trabajo que viene adelantando Lab 101 Laura, muchas gracias a ti y al equipo de Aldía UNAL por esta invitación y por supuesto la invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales a que sigan conectados a este espacio porque lo que se viene este año por parte del laboratorio va a estar mucho más movido de lo que ha sido el último semestre y esperamos poder seguir compartiendo buenas noticias con la universidad y con toda nuestra sociedad colombiana Bueno, qué bien John ya que nos estuvieron conectados con este programa les agradecemos su compañía nos encontramos en otra oportunidad para seguir al día con todo lo que sucede en la Universidad Nacional de Colombia Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación